A todos los padres de Honduras, felicidades a todos los padres y a todos aquellos que se están convirtiendo jóvenes en padres, tomar ejemplos de los padres que han actuado bien en su actitud de padre, porque el hecho de ser padre no solamente es traer hijos, vaya a engendrar hijos y solamente no, es estar encima de los hijos máximos en este tiempo. Si quieren que nuestros hijos siempre los quieran, los amen, los recuerden, los atiendan, tienen que ser buenos padres. El padre que se ejempla con sus hijos, ningún hijo va a rechazar a un padre que es bueno. Sean muy felices y les deseo todo lo mejor a los que son buenos padres. Decido, va primeramente con Dios, porque ya que es un día especial para los padres, pues es un honor, un orgullo ser padre. Los padres que son responsables con sus hijos, este día para ellos se festeja en gran manera, porque los hijos que tienen padres y los padres son responsables con ellos, pues los hijos son agradecidos. Felicidades a todos los padres responsables y a los que no son responsables también felicidades. Tengan un buen día hoy especial para todos y que los hijos que ellos tienen, que se han portado mal, que vayan reflexionando. Que tengan sus padres vivos, que los sepan valorar y que si están con ellos, que les den lo mejor al padre y a la madre, porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Creo que me merezco ese abrazo de mis hijas con todo amor, como me dijeron ahorita en la mañana. Te damos ese abrazo con todo amor. Les digo a los padres jóvenes que traten bien a sus hijos, porque eso es lo mejor que uno puede hacer, tratar bien a sus hijos. A todos los padres, felicidades.